Música Bien, estamos con Enzo Funes, jugador del romperredo Bueno, partidazo frente a CH, terminás metiendo muchos goles y le das la victoria a tu equipo, Enzo Y sí, es lo que hay que hacer, me ponen adelante para eso, así que hay que hacer lo que se puede Y lo que se dio hace todos los goles es lo que puedo hacer ¿Cómo reaccionaron en lo que fue la derrota que tuvieron frente a Juncker en la primera fecha? ¿Qué les dijo el técnico? ¿Qué entrenaron? ¿Qué mejoraron durante la semana para llevarse estos tres puntos importantísimos? No, y el detalle del equipo es que toquemos bien, buscamos un compacto para que podamos salir adelante El otro partido lo perdimos nosotros porque tuvimos una baja No nos entró la pelota, así que bueno, demasiado por hoy Goleador del torneo pasado, ¿el mismo objetivo para este? Vamos por este si se puede, sé que hay muchos detrás mío y adelante vamos a tratar de lucharlo para poder ¿Cosas de mejorar para la próxima fecha Enzo? Sí, hay cosas que mejorar, el jord y todo, así que así se vamos adelante ¿Goles dedicados a quién? A mi novia que está ahí, a la hinchada que está ahí atrás, alentándome Gracias Enzo Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!